... Respetamos el minuto de silencio. Jesús. Sí, señor. Hay un restaurante muy bueno por acá. Terminando nos vamos a comer buenas carnes. Le decía a Wilmar Valencia, a Franco Navarro, obviamente a modo de broma. Y Franco le colocaba la mascarilla de una mejor manera. Ahora era el doctor también. Y luego obviamente se deseaba suerte y todos los éxitos para el partido de hoy y la temporada. Le intentó colocarle la liga, ¿no? La liga superior de la mascarilla a Wilmar, ¿no? Pero, pero... Sí, correcto. Y Wilmar le decía que así es. Sí, así está mejor, así te cuidan más. Ahora eres doctor. Le decía, obviamente, todo en tono amistoso. Muy amigos. Ambos entrenadores se desearon después todo el éxito del mundo.